de Elsa's Flower Shop. Me se remarca con los Miss Arruba 2009 de ser coronada para los distinguidos ministros de turismo, señor Otmar Odeber y de mi parte, hubo éxito en cada uno de vos. Arruba, ahora sí, lo que nos espera Ford y Trempan va a ser reconocido con los próximos representantes de Miss Universe 2010. Lo que menciona solamente es ganadora de título máximo de Miss Arruba. Está importante para mencionar si con el momento con los Miss Arruba 2009 no por cumplico y condicionan stipulaba Star Promotion como embajadora de belleza nacional, un día otro dos finalistas que ocupaba el lugar de honor para si no representan Arruba en el certamen de Miss Universe 2010. En cada uno de vos tres, un día más o de éxito, no está bien. Malaika, permíteme, dame un stop delante para si no nos forman y sacan los Miss Arruba. Yo no prometo que me anuncié, dame un aplauso fuerte para los tres finalistas. y dame un aplauso grande y fuerte de vos nampas y apoyo de Awe Noche. si no me entendemos. Éxito de vos tres. Nos Miss Arruba 2009 Arruba, damas y caballeros. su nombre. ¿Antes informarme que nos tengo para un break? ¿No? Ah, no sé. Ahora sí, Miss Arruba 2009. ¿Estamos de quieto de ensalos? Miss Arruba 2009, Priscila Lee. Priscila Lee. Yo no dur la ganó su nanta para. Recibí. Priscila Lee. Miss Universe Arruba 2009. Nos ha invitado a Priscila. 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 Dilanti. Quiero. Nos ha invitado su Excelencia Minister Otmar Oduberta a mi papasatilandi. Sean Antur. Miss Arruba. Priscila Lee. Atmar Tahasi. El Coronación. De momento están aquí. Oficialmente. Miss Arruba. Arruba. Atamos. Miss Arruba. Arruba Papi. También como soy embajadora de belleza nacional, mando una oportunidad para hacer su primer saludo y caminata oficial como Miss Arruba 2009. Hasta aquí su caminata oficial como Miss Arruba 2009, Priscila Lee.